Perales, ni Paloma San Basilio, ni Sergio Dalma. La única música de nuestro país que triunfa en la India es la del Fari. Así lo han descubierto dos amigos españoles que están dando la vuelta al mundo. Pusieron varias canciones del repertorio más clásico de nuestro país a varios indios y la única que les hizo bailar fue la del Fari. Siembla Bollywood, llega el Fari. Estos indios lo escuchan por primera vez y quedan poseídos por su rumba. Todo gracias al experimento de dos españoles que comienzan su vuelta al mundo en la India. Buscaban allí música de los Beatles, donde los chicos de Liverpool tuvieron su retiro espiritual. ¿Tienes un álbum de Beatles? ¿No sabes alguna canción de Beatles? Pero no hubo suerte y encontraron otra cosa. Fue una premonición. Resulta que el producto nacional tenía allí un mercado. Para comprobarlo de verdad decidieron pinchar canciones españolas en un pueblo. ¿Cuál es esa canción de los españoles? Primero Paloma San Basilio. Nada, parece que no guapa. Perales. Jesulín. También Sergio Dalma. Y cuando parecía que no teníamos nada en común con ellos, ocurrió el milagro. No hay duda de que el Fari es un artista universal. Y una importante noticia.